pero bienvenido o la corazón pito que lo que mi vida mi amor mi tesoro vamos a iniciar de nuevo este instrumento yo lo que siento es que el poder tú te puedes a botonar un chingla después de estar secreto de mozart y esta y esta generación que inició en un principio que era pura letra y calidad ahora ha cambiado realmente ahora hay más ritmo y ese tipo de cosas tú sabes que yo desde el principio siempre lo que es promovido realmente te han mandado bien te han echado por atravesión ya a lo familiar sabemos el curso que uno utiliza tú me entiendes uno observa vamos a ver qué va a hacer ahora y al otro día pidió perdón y eso se aclaró y a propósito de ojito contigo para que también podría rápido pero si te llaman actitudes claro que si yo colaboro nosotros no apoyamos no apoyamos el género urbano si te pone pero por ti mi vida me altero por ti una cosa no grabar un olifán para grabar 10 olifanes juntos 10 olifanes juntos vive es una realidad es real pero para que se sabe ellos saben que no porque realmente yo fui inspiración como don pline yo me he fijado y están no 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 yo simplemente estoy haciendo un comentario nunca en mi vida he tenido la oportunidad de tocar no 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 pero tranquilo déjalo que él quiere comer tranquilo en su casa